Muy buenas, he subido hasta aquí, Fuente del Sol, hoy 31 de diciembre de 2014 para despedir este año que ya acaba, bueno, que haya acabado porque el vídeo lo publicaré mañana o pasado porque posiblemente estaré un poco de resaca. Y bueno, no os quiero aburrir contándoos cómo ha ido mi año, simplemente deciros que voy a hacer una especie de juego. Voy a apuntar aquí una serie de propósitos, de metas que quiero conseguir en 2015 y las voy a meter dentro de la casa de app que tenemos aquí. Y luego voy a soltarlo como un rollo simbólico de que quiero que se cumplan esas cosas. Bien, a ver... Pues ya está el mensaje dentro. Ahora viene la parte interactiva del vídeo, que como veis arriba es un vídeo interactivo. Vosotros podéis elegir el final de este vídeo. Hay varios finales, cada uno con un director de cine diferente. No, 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 no. No, 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 no.